Gracias por seguir en compañía de Venezolana de Televisión. En directo nos vamos de inmediato a la sede del Ministerio de Vivienda y Hábitat, donde iniciará la rehabilitación del preescolar Mamá Rosa, el cual fue asediado por grupos opositores. Ronald Moreno nos reporta desde el lugar. Adelante. Así es, Marinés, amigo de Venezolana de Televisión, muy buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos en la rehabilitación de este simoncito que fue asediado por sectores fascistas en días pasados. Aquí se encuentra el Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, también acompañado del Ministro para las Comunas, Reinaldo Iturriza, encabezando estos trabajos para devolverle la felicidad, para devolverle los estudios a estos pequeños que pretendieron ser asediados por estos sectores fascistas. Nosotros, a esta hora, en la Cámara de nuestro camarero Fosgerardo, podemos observar al Ministro Ricardo Molina encabezando su trabajo de rehabilitación con brocha en mano. Procede a dar el ejemplo de lo que es precisamente estos trabajos y de corroborar con la paz y con la educación de todos estos niños. Vamos a conversar inmediato con el Ministro. Buenos días. Ministro, quisiéramos saber, inician los trabajos de rehabilitación, quisiéramos saber el monto invertido luego de estos ataques fascistas perpetrados por sectores de la derecha en contra de este simoncito. Bueno, fíjate, aquí tenemos una cuantificación de una inversión importantísima. Es la inversión en amor que todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Comunas, del Ministerio de Educación, están hoy participando acá, dedicándole un día de trabajo voluntario para recuperar todas estas instalaciones que fueron afectadas por el ataque fascista, terrorista ocurrido el primero de abril. Nosotros estamos haciendo los mejores esfuerzos para retornar a la normalidad acá en nuestras instalaciones. Y, bueno, las manifestaciones de solidaridad han sido tremendas. Todos aquí trabajando desde muy temprano para recuperar estas áreas lo antes posible. Y, bueno, maestras, también hay madres y padres de los niños de nuestro simoncito trabajando acá. Y queremos aprovechar esta oportunidad, miren, porque la guerra mediática es una cosa que no debemos pasar por debajo de la mesa. Desde tempranas horas de ayer en la tarde, luego que el presidente Nicolás Maduro ha denunciado reiteradamente el ataque a estos niños, permíteme la foto, miren, aquí está Kelly, una trabajadora nuestra de acá, del Ministerio de Vivienda, y su hijo Fabián, que estaban saliendo, escapando de la humareda del incendio en el edificio. Están circulando por las redes que estas personas están huyendo del gas lacrimógeno lanzado por la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, nosotros reiteramos, Fabián es un estudiantico de aquí, del Simoncito Mamarrosa del Ministerio de Vivienda. Así como están tratando de criminalizar, de desvirtuar el salvaje ataque a estudiantes revolucionarios ocurrido ayer en la UCB, igual están tratando de hacerlo con estas imágenes. Así es el fascismo, ellos actúan o se aprovechan de otras actuaciones para luego revertir la matriz de opinión y ponerla a su favor. Bueno, el pueblo venezolano ya sabe la verdad. Aquí María Machado y Leopoldo López dieron la instrucción de que arremetieran contra la población venezolana. Ahora están yendo por niños y niñas. Bien, nosotros vamos a estar al frente, defendiendo la revolución, defendiendo el futuro de la patria. Y aquí vamos a estar trabajando. Una parte se va a quedar acá trabajando durante todo el día. Otra parte nos vamos a ir a Ciudad Tiuna, que tenemos otra jornada de trabajo voluntario allá, en sábado de trabajo voluntario con vivienda y comunas. Por eso nos acompaña aquí el ministro Reinaldo Iturriza. Estamos en una llave donde vamos a ir desplegándonos por todo el país. Y desde el Ministerio de Educación, hay que decirlo también, están en este momento en 335 frentes de trabajo, recuperando escuelas en todo el territorio nacional. Y bueno, por la circunstancia especialísima de lo ocurrido acá, en la sede de nuestro Simóncito, están actuando junto con nosotros en el día de hoy. Por eso estamos muy contentos, estamos muy satisfechos de ver todo el resultado, del apoyo de todos quienes han querido venirse hasta acá. Y convencidos de que seguimos en la batalla, seguimos en el trabajo común, el trabajo conjunto del gobierno revolucionario y el pueblo organizado para seguir avanzando en revolución. Ministro, quisiéramos que nos dijera cuándo tienen previsto que retorne la normalidad a este Simóncito y cuántos niños, si nos reiterara la información, fueron afectados por estos ataques. 89 niños y niñas. Y bueno, estamos trabajando duro para recuperar estas instalaciones lo antes posible para que todo vuelva a la normalidad. También estamos haciendo un trabajo de protección en la fachada con láminas de acero. Mientras se recupera, que es un trabajo mucho más lento, todo el tema de la tabiquería, las redes que se dañaron profundamente, hubo un daño severo, estamos sin internet, sin teléfono en la torre, precisamente porque se chamuscaron los cables y hay que hacer una sustitución mayor. Ya el ministro Manuel Fernández nos está prestando un extraordinario apoyo con CanTV, todos los equipos nuestros de sistemas, del Ministerio de Vivienda y de sus entes adscritos trabajando como un solo equipo. Y esto lo vamos a recuperar mucho antes de lo que los fascistas pensaban. Y vamos a ir a la normalidad aquí, tal cual como está, en el 99,9% del territorio nacional. Muchísimas gracias, ministro Ricardo Molina, ministro del Poder Popular para el Bien y Hábitat, también se encuentra encabezando esta jornada de rehabilitación, también con brocha en mano el ministro de las comunas Reinaldo Iturriza. Ministro, ¿qué significa los ministros encabezando este tipo de jornadas, jornadas que fueron de alguna u otra manera empañadas por sectores fascistas? ¿Cuál es ese llamado que le hacen precisamente a esos sectores que siguen jugando a la desestabilización del país? Sí, bueno, mira, nosotros llegamos aquí temprano a la sede del Ministerio de Vivienda y Hábitat, estuvimos haciendo un recorrido por las instalaciones, vimos de primera mano, conocimos de primera mano las tremendas afectaciones que sufrieron estas instalaciones. Y, mira, durante este poco más de... alrededor de mes y medio, el gobierno bolivareano, la sociedad venezolana, ha sufrido ataques verdaderamente arteros. Nosotros hemos visto camiones de mercal, por ejemplo, quemados. Esta no es la primera instalación de gobierno, pero como todo el pueblo venezolano lo sabe, que ha sufrido ataques vandálicos. Pero lo que nosotros hemos visto aquí, mira, no se compara con nada. El hecho de haber puesto en riesgo la vida de 89 niños y niñas, es un acto... uno más, pero yo creo que el más grave de todos, es un acto más... de los actos criminales que vienen cometiendo esta... perpetrando esta minoría fascista de manera sistemática de hace más de un mes. Lo vimos en la Universidad Central de Venezuela de nuevo. Aprovecho para denunciar públicamente. Ayer, un vecino de aquí, de Chacao, Jesús Castro, trabajador del Ministerio, ya nosotros habíamos denunciado esta... esta circunstancia, esta triste circunstancia de manera pública. su familia está recibiendo amenaza a través de las redes. Ayer, atentaron contra su vivienda, en la... dispararon, o sea, se ve, hay una imagen donde se ve un disparo que impactó en la ventana de uno de sus hijos. Entonces, miren, yo creo que ya, desde hace bastante tiempo, esto ha llegado demasiado lejos. Yo creo que la clase política opositora tiene que... tiene que, con valentía, de una vez por todas, sentarse a dialogar con la... con el gobierno que representa a la mayoría del pueblo venezolano. Ahorita, más temprano, le declaraba a otro medio, yo decía lo que es absolutamente cierto y es uno de los principios que nos guía a nosotros. La democracia es para todo el mundo. La democracia no es solamente para el pueblo chavista que indiscutiblemente es la mayoría, pero la minoría tiene que respetar la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Nosotros respetamos toda ideología, toda creencia, todo pensamiento, pero los que son minorías, los que han perdido en las elecciones, es decir, tienen que respetar la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. La clase política opositora está obligada moralmente, éticamente, está obligada a sentarse a dialogar con el gobierno legítimo de este país. miren, nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo bastante grande, el pueblo chavista todo ha venido haciendo un esfuerzo bastante grande por contenerse, lo va a continuar haciendo, aquí va a triunfar la paz, por más, cada uno de estos ataques que se comete contra alguna institución del gobierno bolivariano, lo que hace es unirnos, este es un solo gobierno, nos hace más fuertes, hace que impere entre nosotros mayor voluntad de trabajo, mayor voluntad de paz, y bueno, esto es una demostración de eso, nosotros le estamos diciendo hoy a toda la sociedad venezolana y a todo el mundo que la violencia no va a pasar, que el fascismo no va a pasar y nosotros nos vamos a derrotar con movilización popular, por supuesto, pero también con mucho trabajo y bueno, de eso se trata esta jornada hoy aquí, que estamos en el Ministerio de Vivienda y quiere decir que esta es una jornada que está organizando en la que está participando también el Ministerio de Educación, es decir, aquí estamos, pues, aquí están los compañeros del Frente Francisco y Miranda, están distintas fuerzas políticas y sociales, aquí están varios ministros, no solamente la institucionalidad, pues, sino que hay una parte de las fuerzas sociales y políticas que apoyan la revolución bolivariana que han asumido esta movilización o han asumido esto como un acto de justicia y reivindicación de, bueno, de los niños, de las niñas y de los trabajadores que fueron afectados por la violencia fascista en los días recientes. Muchísimas gracias al Ministro de las Comunas Reinaldo Iturriza, hablando precisamente de que no solamente es el Ministerio de Vivienda y Hábitat quienes se encuentran presentes, las comunas también, el Ministerio de Educación hace presente y por ello se encuentra acá uno de sus representantes, es el Viceministro William Hill, que nos va a hablar sobre esa dotación que viene haciendo esta institución, a este simoncito, quisiera que nos dieran cifras, qué es lo que se ha venido dotando para este simoncito. Sí, bueno, primero que nada nos estamos sumando desde bien temprano a la jornada de trabajo voluntario, importante señalar también que a nivel nacional hoy estamos realizando en cada municipio del país una jornada voluntaria, trabajo voluntario de este mismo tipo, pero por supuesto que esta es muy importante ya que estamos repudiando los hechos fascistas que ocurrieron en este centro de educación inicial donde intentaron quemarlo y por supuesto nuestros niños fueron afectados, queremos decirle a esos sectores que ya hacemos el llamado a la paz pero que también decimos que cada muestra de odio que ellos generen nosotros lo vamos a repudiar y lo vamos a rechazar con amor, con amor estamos trabajando hoy de la mano todas las instituciones, estamos dotando más de 120 mesasillas en este espacio, también estamos haciendo toda la rehabilitación de lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, la dotación de más de 48 lámparas y vamos a ampliar la capacidad de este centro de educación inicial, un espacio que se encontraba no operado por los compañeros y compañeras ahora lo vamos a rehabilitar y se va a transformar en una sala de juegos donde vamos a tener juegos didácticos, una sala lúdica para los niños y niñas que hacen vida acá, es decir, vamos a ampliar la capacidad de este centro de educación inicial mientras ellos nos queman nuestras instituciones educativas nosotros lo rechazamos y lo repudiamos con amor y con la ampliación de la matrícula vamos a trabajar fuerte hasta el día domingo para que ya el lunes no pierda ni un solo día de clase nuestros niños que es lo que quieren ellos generar que nuestros niños nuestros jóvenes en la universidad pierdan clase nosotros lo vamos a enfrentar con amor y con trabajo para que no se pierda ni un solo día de clase en ningún centro educativo a nivel nacional muchísimas gracias William Hill viceministro de educación seguimos viendo entonces las labores de rehabilitación de mantenimiento de este simoncito luego de haber sufrido los ataques de sectores de la derecha también no solamente son los ministros sino la sociedad quienes se encuentran presentes maestra de esta institución usted como maestra que sintió al ver que 89 vidas se vieron en peligro luego de estos ataques quisiera que nos reviviera parte de esta situación oye de verdad que una zozobra que hemos vivido aquí tal como nosotros las maestras las auxiliares como los representantes una angustia una presión sobre ellos al traer sus niños aquí a Cazacuna una angustia una zozobra nosotras mismas también que vivimos esto que de verdad que gustaría que esto se acabara de verdad para nosotros trabajar en calma bien muchísimas gracias aparte entonces de la opinión de las maestras de esta institución quienes han trabajado desde muy tempranas horas de la mañana de las 6 de la mañana están activados no solamente los ministros también las maestras representantes de esta importante simoncito 89 vidas se vieron en riesgo luego de haber sido atacada estas importantes instalaciones ya se están haciendo los trabajos para retornar a la normalidad y por supuesto nosotros vamos a continuar transmitiendo para todos ustedes devolvemos este contacto informativo contigo en los estudios los marinés adelante